y ahora presentamos lo dice el pueblo el programa de la gente un equipo de profesionales de la comunicación te informan con veracidad todo lo que acontece a nivel nacional e internacional ya en el aire lo dice el pueblo hola amigos amigas gracias por estar con nosotros bienvenidos a lo dice el pueblo por luna tv canal 53 llegando a todo el mundo porque a través de diferentes plataformas y por la magia de la internet estamos en todas partes así que muchísimas gracias por estar ahí y el agradecimiento a nuestro amigo que está con nosotros hoy nos tocó juntos a mí un servidor alberto nota y richard garcía salud señor nota buenas tardes cómo se siente más bien bien feliz con calor ahí que calor en la calle dios mío es cruzando esmeralda que está en unos compromisos fuera de la ciudad si esmeralda espejo charito pero mañana estará no ha dejado solo debió de estar ahí debió estar debió estar los tres pero amén agradecido del señor jesús que cada día nos permite llegar a todos ustedes a través de esta plataforma como usted decía y de las diferentes redes sociales y los diferentes canales de youtube luna tv canal 53 sean bienvenidos a lo dice el pueblo preocupación en la florida sí específicamente en el área de tampa ahí sí el área de formiger una zona turística bellísima de la florida el área de naples naples dicen los gringos naples es naples en español una ciudad llamada nápoles en el oeste de la florida y arriba spring hill y otras zonas porque el huracán yam 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 es que se llama yam ya está en cuba déjeme ver dónde está ahora mismo ya lo declararon los gringos son muy el nacional huracán centros lo manejan ellos que voy a ingresar por cierto ahora que es como dicen la referencia de nosotros sí sí porque ellos tienen sus satélites que están observando permanentemente bueno en pantalla están los los teléfonos por si desea alguien llamando de fuera de la florida de tampa si tiene alguna información o de eeuu también si tenemos seguidores de tampa si y de y de west palm beach aunque ese no seguía más por la radio ya no estamos en la radio mira y ahora está saliendo de cuba creo que ya salió de cuba hay imágenes que no la tenemos para compartirla pero quizá más adelante vamos a compartir imágenes de lo que produjo en la vecina isla de cuba específicamente como cuba una isla larga es larga estrella pero larga hizo daño pues en la parte más al oeste en la habana y otras zonas que quedan por ahí sí pero va rumbo a la florida los establecimientos entiendas el supermercado que se han vaciado por esas zonas y porque se desespera claro además que recuerda que las construcciones en esa zona son de madera casa muy hermosas bonitas excelentemente diseñadas pero son de materia y chivar y ahí está por eso fue que el huracán andrews como dicen pre fabricado recuerda huracán andrews aquella vez hace muchos años porque destruyó la casa de charitín goico y era una mansión pero la destruyó por completo porque porque son casas de madera y ese es el peligro o más bien el susto que tienen los floridianos cuando usted ve la trayectoria según podemos ver en pantalla pero que que curva que curva va a ser ese ese huracán es enorme aparte de que ya es categoría 3 y dicen que camino a la florida es casi seguro que se convierta en categoría 4 250 kilómetros por 250 kilómetros por hora por allá santo dios bueno hacían las cosas en el clima que como ustedes saben todo este calentamiento global ya que hablaste de calor se ha producido que sean más frecuentes estos fenómenos naturales hasta noviembre hasta noviembre el calor señor está insoportado eso debía de esperarse por ejemplo con el que no pasó a nosotros confió no porque trae esa cola y esa humedad viene arrastrándola y esa esa nubosidad ese calentón que que deja es algo que uno dice ya chico no tú te te desmontas del carro tú salas de la casa ese ese es el plando que te da pues por eso es que siempre debimos de insistir que hay que sembrar árboles hay que sembrar árboles en las avenidas porque eso apalea un poco el calor puesto que sembrar medio ambiente debe de prepararse cada año con una con algo con alguna siembra y una gestión de de siembra a través de planificación con con los liceos y las escuelas públicas y los colegios para sembrar para ver si podemos paliar un poco de ese que es este este calor y a través de lo que es el calentamiento global con los gases con defectos invernaderos pero uno le hace la recomendación y parece que no dice no le toman la palabra o tiene que venir un técnico internacional cobrar 10 mil y 15 mil dólares bueno así es señores recuerden los teléfonos como acaba de decir mi compañero hace un momentito el 809 226 33 53 809 494 53 15 ese es el celular para mensaje de voz mensaje de texto dice taxistas en santiago afirma son multados abusivamente por el uso de celulares pero está prohibido eso porque lo utiliza pero ya dicen que son multados abusivamente porque nosotros nos quejamos de que la misión de los de los amén como lo conocemos amén la autoridad metropolitana es de fiscalizar no de orientar debería ser de orientar lo que pasa que hay un problema hay muchos taxistas que andan con el gps buscando una dirección pero claro hay formas de tener el celular al frente y no estar con él aquí con él en las manos porque inmediatamente usted está viendo para abajo usted puede perder el control y se escapan muchos reflejos sin embargo hay formas pero hay que orientar mejor hay formas de que usted el celular esté en el frente no sé cómo bueno venden ese aparato si venden ese aparato no creo que sea tan caro pero es la situación es prohibido andar con un celular pero ellos tienen que ubicarse mediante el gps porque la porque la esa esa dirección como se conoce la 10 se siempre ha tenido tantas como dicen tanto tanto reduelo cuánto tantos problemas y no se ponen de acuerdo con las diferentes instituciones los taxistas los autobús los los carros públicos y trata como de orientar y dar charlas en base a eso porque no puede ser si es la misión fiscalizada de lo medio ya y a veces tuve que te persiguen porque ahora tú te todo es muy raro que tú encuentres amén en las esquinas parece que están como a la a la jugando a las escondidas para ver lo que tú estás y te caen detrás te caen atrás entonces creo que es una política muy errada que deben de mejor orientar 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 bueno si usted es incidente es que yo estoy pidiendo demasiado también si usted es incidente incidente en la situación usted debe de de ser multado pero si usted sabe que es un tacita que anda como dice en busca del muro perdido y se le presentó eso oriente mejor porque está bien que usted dice ok voy a usted infrigió la ley necesita ser multado necesita como decir como dicen estados sino ponerle un ticket pero vamos a orientar mejor orientar la población porque la situación está muy difícil la gente está agobiado con la cantidad de problemas un calor no hay energía entonces que también usted le den por el bolsillo pero la ley es la ley y ciertamente que los celulares han provocado el uso de celulares conduciendo pero esa es su oficina el celular es su oficina comparativamente por eso digo que es un dilema pero la verdad que yo vengo yo vengo ahorita caminando y va tan suena una nota de prensa esa es mi oficina si pero hay que tener cuidado porque la vida está primero que todo claro está bien que su vehículo sea embestido eso trae un problema tremendo gastos por eso le estoy diciendo que hay que orientar hay que orientar la mente tiene que cambiar ese rostro de de nosotros verlo como con miedo porque uno lo ve como con miedo yo creo que se nos fue de la mano el tránsito en el país no en santiago en el país vivimos en una selva peor que la de el áfrica dice gober porque porque le voy a decir porque no hay forma de organizar el tránsito parece ser no hay forma porque hay demasiado vehículos y poca alternativa pública para uno poder dejar su carro en la casa y transportarse en un transporte público seguro confiable que uno no se vaya tampoco a digamos a maltratar la ropa para poder ir a un trabajo entonces como no se han creado alternativas porque aquí siempre los gobiernos todos han estado subyugados han estado a la merced de los transportistas todos que eso prácticamente como si fuera la cosa nuestra una mafia entonces los gobiernos están a merced de esos señores porque no han cogido la sartén por el mango en términos de transporte y yo no sé qué diablos va a ser de santiago en cinco años porque todo el que va ascendiendo socialmente que gracias a dios la gente aquí tiende a progresar verdad y hay sus cooperativas sus bancos que le prestan a la gente para un vehículo pensamos que la autorealización es un auto pero estamos creando también un problema la gente sueña con su carro con su vehículo pero para andar en cuáles calles si uno tiene que para coger de gurabo es que nosotros vivamos en la ciudad del 5 de gurabo que es ahí gurabo al medio para llegar al 30 de marzo se le va a uno prácticamente un tiempo enorme del día porque vivamos encima de la ciudad pero es que hay problemas no hay elevados y construimos linealmente nosotros construimos linealmente no y aquí se está viendo muchas construcciones yo digo lineal a las cafeteras ah si para poder anchar si la gente sale ahí que va a ser de santiago hacia arriba ok una llamadita aquí buenas tardes buenas tardes altavoz hola un saludo buenas tardes buenas tardes como te sientes yo me siento bien gracias a Dios espero que ustedes también yo me quiero referir yo oigo varios programas verdad y todo el mundo oigo queja de las diferentes maneras de que estado te lo llamas señor que lo político aquí no resuelven absolutamente nada tenemos tres décadas padeciendo de los mismos problemas entonces en este país que es lo que sirve en este país dominicano no sirve nada no hay salud no hay carreteras no hay energía no hay escuela no hay hospitales verdad al servicio de la ciudadanía entonces yo como ciudadano querido que este país hay que separarlo ay no todavía no hemos llegado ahí ¿de dónde usted nos llama señor? Arturo Vázquez ¿de dónde? mi hermano de Florida pero usted está en el oeste o en el este de la Florida no en Orlando en el centro en el centro puede llegar puede llegar lluvia por ahí pero creo que no va a haber mucho claro hay bastante por acá pero nuestro país está no podemos confiar en lo político no hay nadie en quien confiar confiábamos en el cambio y el cambio es más de lo mismo ay Dios mío gracias vamos a ver las imágenes que te parece de los taxistas que afirman que son multados de manera abusiva por los agentes de la DGC por los celulares dicen ellos vamos a verla Carlito la número 2 Presidenta del Frente Nacional de Taxistas por Obligación de República Dominicana ¿qué es lo que está pasando con la DGC ustedes? en este momento nosotros estamos teniendo una investida de multas para el sector que representamos la razón número 1 de la multa es la manipulación del teléfono la ley lo que manda es que no se puede hablar por teléfono hablar pero manipular el teléfono en mano libre eso no es sancionable por la ley nosotros con la inquietud y que justamente ayer nos juntaron a 6 conductores tomamos la decisión de venir aquí a la ME para sostener una reunión con el encargado el coronel y vamos a buscar una mediación porque los muchachos lo que querían era que se hiciera una protesta que taponáramos que forzáramos nosotros estamos entrando en la fase de la conversación para buscar una salida ¿pero ustedes consideran que hay una persecución en contra de ustedes? entendemos así porque hay razones hay situaciones de que no hay señalización y los compañeros doblan si no dicen no doble no se devuelven y le ponen la multa por ejemplo en la Juan Pablo Duarte hoy yo me estoy enterando que tú vas de la Rafael Vidal a la Juan Pablo Duarte saliendo a la carretera y tú no puedes doblar a la derecha hoy yo me estoy enterando entonces ayer yo le decía al encargado que debemos entrar en una fase de educación de la ciudadanía para que los conductores sepan lo que pueden hacer y lo que no deben hacer nosotros como institución como CONATRA también vamos a invitar a todo el sector y vamos a hacer fases educativas donde de aquí nos manden un equipo para que nos digan la regla para no violentar los procesos gracias señor director ahí están ellos al grito con esa situación ¿qué tenemos por ahí? por ejemplo y finalizando con ese tema dice Gómez explicó que dentro de su conocimiento está prohibido hablar con el móvil al momento de conducir eso lo sabemos pero a usarlo con mano libre no y como quiera lo siguen multando con mano libre no porque usted puede tener su hand free en este momento nosotros estamos teniendo una invertida de multa para el sector que representa la razón de número de una multa es el teléfono de ley que manda a través no se puede hablar por teléfono hablar pero manipular el teléfono en manos libres eso no es sancionado por la ley entonces se están pasando yo le estoy diciendo si es así yo le estoy diciendo señor Mota que no hay una educación la misión es fiscalizar y fiscalizar tenemos que ir a nuestra primera pausa si vamos a pausa que decir ahí señores porque hay más de esta entrega de lo dice el pueblo regresamos lo dice el pueblo lo dice el pueblo lo dice el pueblo